Con el fin de salvaguardar a los bañistas, locales y foráneos, la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos participa en el operativo Verano Seguro. Autoridades municipales destacaron que durante la temporada de verano, las playas de Ensenada suelen estar llenas, incluyendo las marcadas con bandera roja por contaminación o por corrientes peligrosas, con lo cual el personal salvavidas a escrito Bomberos estará distribuido en las distintas zonas costeras. Román Cortés Cantabrán, comandante de la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos, destacó que la labor de vigilancia se realiza en las playas municipales de la zona urbana, como lo es Conalep, El Faro, Monalisa y Playa Hermosa. Dentro de las actividades principales que realizan los salvavidas son las de prevención, rescate de víctimas, primeros auxilios y orientación relacionadas con evitar accidentes en el mar. Román Cortés explicó que Playa La Misión resulta ser peligrosa para actividades de natación, destacando que en esa zona cuentan con una torre de vigilancia para estar al tanto de los visitantes, informarles sobre los peligros y el porqué de los señalamientos de advertencia. Si usted tiene un problema en el mar, es levantar la mano, levantar la mano, agitarla. La torre, las torres tienen salvavidas que están siempre viendo la playa. Al ver a una persona que está levantando la mano, les va a alertar de que tiene un problema. Otra de las señales que tenemos son unas banderas rojas. Esto se usa más en la misión. Se acordona en las zonas peligrosas donde tenemos unas corrientes de retorno que son unas maquinarias que ahogan a la gente. Entonces, ahí ponemos acordonamiento o banderas rojas para que no entren en esa área. Y si ven una bandera roja o amarilla, quiere decir que ahí hay peligro. Mencionó que dicha playa suele estar llena los fines de semana, no solo en vacaciones de verano, sino durante toda la temporada de clima cálido, por lo que regularmente está a tope. Por ello, se debe hacer caso a las indicaciones de los salvavidas y no bañarse en playa, la misión. Para En la Mira TV, David Amos.